Enfocados Y suena, suena, suena Gonzalito de Quintana Jorjito, Pachilo y Moncho Y Dennis, los sin código de Santa Ana Guardaré las cosas que dejaste aquí Las fotografías, todos los recuerdos Limpiaré mi alma, deseo por ti Callaré mi boca, todos los te quiero Callaré por fin, para hacerme bien Tantas noches de melancolía Para proseguir, para reinventarme Para ver llegar un nuevo día Es tan ilógico Lo que desamor te hace Es tan irónico Tan despreciable Deja en el alma y todas mis pedazos Y aunque quieras tú el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva Y te quedas solo, solo con tu vida Solo en el silencio negro de la noche Solo en el silencio negro de la noche Tendré en memoria de lo que pasó Mil letras de miedo a los remordimientos Y yo saltaré el mejor de mí Para ver una sonrisa puesta en el espejo Yo reenforzaré Yo reenforzaré todas mis risas Hasta ver que todo el mar está en calma Para proseguir, para reponerme Lo que tú te me llevaste del alma Es tan irónico Es tan irónico Es tan irónico Tan despreciable Pero es en el alma todo a mil pedazos Y aunque quieras tú el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva Y te quedas solo, solo con tu vida Solo en el silencio negro de la noche Solo en el silencio negro de la noche Chochón y su hija Xiomara Paracolo Cholo y Pim de la 20 de Riachuelo